Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Beilio y es lunes 5 de abril de 2010. Espero que hayan pasado una feliz Semana Santa. Estamos a ocho semanas de las elecciones presidenciales aquí en Colombia, que se celebrarán el domingo 30 de mayo. Y la gran noticia política de hoy, lunes 5 de abril, es que el candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mocus, le ofreció al candidato presidencial independiente de Compromiso Ciudadano, Sergio Fajardo, ser su vicepresidente. Sergio Fajardo había dicho en numerosas entrevistas que no declinaría su candidatura y que no haría alianzas antes de la primera vuelta. Pero, sorprendentemente, y para enorme beneplácito de Mocus y sus partidarios, declinó su candidatura presidencial y aceptó ser el vicepresidente de Antanas Mocus. Si en la última encuesta Antanas Mocus tenía 9% y Fajardo tenía 5%, es de presumir que, por lo menos, sumados 9 y 5, ya estarán en 14. Y estarán cerquita de empatar a Noemí Sanín en el segundo lugar. De modo que esta alianza con Fajardo podría convertir a Antanas Mocus el 30 de mayo en el candidato que resulte con la segunda mejor votación después de Juan Manuel Santos. Y esa sería una segunda vuelta muy fascinante, Juan Manuel Santos contra Antanas Mocus. Pero antes de aceptar la vicepresidencia de Mocus, Sergio Fajardo, por ejemplo, en esta entrevista con Clara Elvira Ospina de RCN, decía que no, que él no iba a hacer alianzas de ningún tipo antes de la primera vuelta y que él iba a seguir como candidato independiente. Y sobra preguntarle que usted no haría una alianza hoy, viendo de pronto no me está yendo también a las encuestas, me junto con Mocus y hago una fórmula mucho más ganadora, no. Yo tengo un compromiso como líder de este grupo que se llama Nosotras de ir a la primera vuelta presidencial. Cualquier decisión que yo tome tiene que ser de nuevo, la misma que tomamos en junio, coherente con el trabajo y con nuestra gente. Yo no negocio en el sentido tradicional de decir, bueno, pues me conviene esto, salgamos. Yo estoy aquí, ya hablo en primera persona, y le hemos puesto la vida. Yo le he puesto la vida a esto. Yo me salí de una comodidad que tenía del privilegio que vengo en la vida. Son profesores en la Universidad de Los Andes en Bogotá, en el mundo científico. Yo pasaba una parte en Noruega, la otra parte en otros países del mundo, hablando de matemáticas y probando teoremas. Pero nos metimos, y aquí le he puesto la vida. Entonces, yo siempre he dicho, un poder nuestro es no tengo precio. Tengo principios, y eso vale muchísimo. Parecía que no estaba dispuesto a resignar su candidatura presidencial. Yo también tenía una vida cómoda, sosegada, plácida, en la isla de Quibisquén, en Miami. Y abandoné eso. Y estoy aquí en Bogotá, y le he puesto la vida. Bueno, en esa entrevista con la señora Ospina, el candidato presidencial, que ya no es candidato presidencial, sino candidato a vicepresidente, junto con Mocu, Sergio Fajardo, se quejaba de que las condiciones no eran equitativas con su candidatura. Todo lo que ha aparecido en los medios. Ustedes no me han visto a mí en un solo comercial de televisión. Ni uno. Nuestra lista para el Senado no ha aparecido ni una sola persona en ningún comercial de televisión, porque no nos dejaban a nosotros. Así tuviéramos los recursos, podríamos haber comprado una pauta en el canal RCN, que seguramente nos la hubieran vendido. Pero a nosotros no nos deja el Consejo Nacional Electoral. Porque dice, como ustedes son por firmas, pues no tienen los derechos. Entonces yo, al día de hoy, yo salgo aquí hoy, y gracias a ustedes, pero de resto, salía cuando ustedes me iban a entrevistar sobre una pregunta, y la mayoría era sobre el presidente Uribe dijo esto o no esto. Entonces, esa foto es la que está ahí. Nosotros no nos fue bien en la elección, en el sentido de que no llegamos a lo que pretendíamos llegar. Razones hay, nuestras, externas, como esa que yo señalo. Y esto que estamos viendo en esta foto es el impacto de eso. Bueno, este señor que fue alcalde de Medellín, que es muy inteligente, muy articulado, y que es muy elocuente, y muy fluido verbalmente, y que no hace una pausita. En el debate presidencial del 23 de marzo, a una pregunta de Yolanda Ruiz, también dijo que él no iba a sellar ningún pacto ni alianza con Mocu ni con nadie antes de la primera vuelta. Y cambió de opinión. Doctor Sergio Fajardo, le pregunta Yolanda Ruiz. Muy bien, empezamos la segunda ronda, de modo que repite el doctor Sergio Fajardo. Usted rechazó la famosa alianza con los trillizos o los tres tenores, Peñalosa, Mocu y Lucho Garzón. Ellos resultaron triunfadores el 14 de marzo. ¿Usted no cree que cometió un error político? Aunque ha explicado muchas veces que tenía que llegar hasta el final por compromiso con sus seguidores. ¿Pero políticamente cometió un error? Pues Yolanda, lo primero que yo he hecho es reconocer el valor que ellos tuvieron. La capacidad, la forma creativa como desarrollaron su proceso político y tuvieron un éxito que me alegre y que le tiene que alegrar al país por la calidad de ellos tres como personas, como alcaldes de Bogotá. Supieron reconocer y recoger un descontento generalizado en la capital de la República y tuvieron éxito. Y eso es legítimo dentro de una competencia electoral. Nosotros hicimos todas las decisiones, porque las decisiones que tomamos fueron en el mes de junio del año pasado, en un contexto diferente, de manera coherente con el trabajo que hemos hecho por todo el país, caminando, trabajando en todos y cada uno de los departamentos, construyendo nuestros equipos, habíamos comprometido nuestra palabra para conseguir unas firmas, para presentar mi candidatura en representación de Compromiso Ciudadano. En ese momento esa fue la decisión y la expliqué. Y con ellos hablé y fue en términos amables, diciéndoles tengo un compromiso desde el primer día y lo honré. Esa fue mi palabra, esa es la forma como hemos trabajado, cumplimos. La coherencia muchas veces puede dar lugar a un traspiés político. Lo asumimos y seguimos para adelante. A mí este señor Fajardo me cae bien, como escribió con mucho ingenio y mucha perspicacia Daniel Samper en su columna tan leída en la revista Semana. En ese debate Fajardo dijo que su sueño era ser arquero del Deportivo Independiente de Medellín y en efecto se vistió como si fuera arquero del DIM, porque no estaba con corbata ni afeitado. Y entonces eso llamó un poquito la atención. Pero en ese debate Fajardo todavía era candidato presidencial. Hoy, lunes 5 de abril, ya no es. Es candidato vicepresidencial de Mocos. Y decía que él iba a seguir adelante con su candidatura. A la vista de las encuestas, la última encuesta que divulgaron RCN y Semana lo daba penúltimo, con 5%, el señor Fajardo ha tenido la inteligencia de cambiar sus planes. A propósito de seguir adelante, doctor Sergio Fajardo, de cara a una posible segunda vuelta presidencial, es claro que como está políticamente hoy el país, se van a necesitar alianzas. De manera concreta y clara, ¿con quién haría alianzas políticas y con quién no? De manera concreta y clara, Yolanda, nosotros estamos concentrados en esta primera vuelta. Toda la energía puesta en la primera vuelta, todo nuestro trabajo para la primera vuelta y, por supuesto, después miraremos si hay necesidad de una segunda vuelta. Pero ahora, concentración total. Y después le respondo a esa pregunta, si tiene lugar. Me gusta cuando dice de manera concreta y clara, Yolanda y Claudia, porque eran un montón de mujeres que estaban ahí en el debate haciendo preguntas muy agudas. Pero Sergio Fajardo decía que su sueño era ser presidente. No se le va a cumplir, no todavía. Ahora, hoy, ya es candidato a vicepresidente de Antana Mocos. Pero quizá ha hecho una movida inteligente, quizá tenga más futuro político como vicepresidente de Mocos que como candidato presidencial al que las encuestas no le asignaban una intención de voto muy prometedora. Y al mismo tiempo una forma de hacer política, que es un esfuerzo grande. Esta semana alcanzamos las 300.000 firmas y estamos muy orgullosos de ese hecho. Entonces yo le dije a mis amigos, porque son mis amigos y seguirán siendo mis amigos, les dije, yo no me voy a sentar acá en una mesa en Bogotá y tomar una decisión. Por todos estos sueños que hemos construido, sino seguir firme con el compromiso que adquirí con todos y cada uno de ustedes. Vamos a trabajar con o sin Uribe, ni Uribeistas ni anti-Uribeistas, todos los días moviéndonos en la dirección y el reto que nos pusimos y lo hemos venido luchando. Entonces, por esa razón no estamos en ese grupo, porque yo no estoy dispuesto a negociar el trabajo, la energía, el orgullo, el optimismo, toda esta fuerza poderosa que hemos venido construyendo. Son personas que yo quiero y respeto. De pronto más adelante nos vamos a encontrar, pero yo no iba a ir a una consulta en noviembre para determinar quién era el candidato y destruir el sueño que hemos venido construyendo todos nosotros. Eso es lo que decía Fajardo, que él no estaba dispuesto a negociar. Eso es lo que decía. Pero después cambió de opinión y ya ayer tenía una versión un poco más optimista sobre esto de negociar con Mocos y decía que la puerta podía estar entreabierta para negociar. Yo he dicho que la puerta está abierta para encontrarnos y que cualquier decisión tiene que ser coherente con todas las decisiones tomadas anteriormente. Tuve una conversación con Mocos como cabeza del Partido Verde y bueno, tenemos una conversación pendiente y estamos discutiendo acerca de cómo eventualmente podríamos unirnos. O sea que ya ayer estaba abriéndole un poquito la puerta a Antanas y ya se había puesto el suéter verde que también era un mensaje civilino. Y entonces Mocos decía, porque Mocos habla claro, yo le he pedido a Fajardo que sea mi vicepresidente y espero que me diga que sí. Una buena solicitud es una solicitud que está abierta a que se la responda negativa o positivamente. Obvio que si uno hace la solicitud normalmente uno espera que le digan que sí. Y Antanas Mocos, exalcalde de Bogotá, candidato presidencial del Partido Verde, tercero en la última encuesta con casi 10%, que si le sumamos el 5 de Fajardo ya estaría en 15, cuidado Noemí que te puede pasar, decía que... Y...